Buenas, ¿cómo están? Bueno, les queríamos contar que estamos en Carmelo, Uruguay, es la espumba, y en la dirección de deporte nos dejaba un doble en el gimnasio que hay, y bueno, nada, Ale lo puede con su genio. Me mató el perro. ¡Eso es violencia! ¡Eso es violencia! ¡Eso es maltrato animal! ¡No! ¡A mí no! ¡No tuviste infancia! ¡Cuidado con los focos! ¡Soy un genio! ¡Tirate al piso! ¡Es maravilloso! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Dale! Es que estamos con Ale, todavía compartiendo ruta. No sé cómo está acá todo el día. Una semana compartiendo ruta, y bueno, nada, acá vamos a dormir de la noche. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.